Ser podcast. Ahora mismo todavía queda plantearse el interrogante de cuál será la noticia por la que este verano será recordado el año pasado, desde luego, ahí no cabe hacerse esa pregunta, no hay duda, fue la de la pandemia, pero dices, ya la pandemia es como de la familia, esa ya es como si estuviera descontada. Sí, la pandemia, con 18 meses no podemos hablar de noticia de verano, sino noticia ya permanente, además los expertos nos dicen, acostúmbrense a convivir con el virus, la famosa frase, y claro, aquello de que en verano casi no pasa nada queda totalmente anulado, porque además una gran noticia iba superando a otra, porque el verano empieza con la mayor crisis de gobierno de la historia democrática de España, que es la que provoca Sánchez cuando se desprende a la vez de Carmen Calvo, Ábalos, Redondo, prácticamente todo. Esto ya parece la prehistoria. Exacto, pero esto pasó este verano, pues sí, pasó en julio, pasó a mediados de julio, no estaban ya bien metidos en verano. Después la crisis geográfica, que es la crisis del cambio climático, con un panel internacional culpando, cuidado, a toda la humanidad, o sea, a todos los seres humanos de ser los que están acabando con el planeticidio, la muerte del planeta, sería el mayor crimen de la historia de la humanidad, y en fin, desde la semana pasada, estamos otra vez 20 años después con Afganistán que también ha alterado, o sea, le ha pegado una patada, como dicen, al tablero geopolítico del planeta, ¿no? Pero claro, yo esto, esto es lo que diríamos los ortodoxos, ¿no? Como periodistas, lo dices, ¿y si hay alguna noticia allí escondida que luego sea la más importante? Por ejemplo, la privatización de los viajes espaciales. Quizá de aquí 5 o 10 años no se hable de Afganistán, no se hable del cambio climático, ojalá no se hable de la pandemia, y digamos, en aquel momento empezaron los viajes que ahora se han normalizado para que los grandes magnates empezaron ya a saltarse a la órbita y a plantearse una migración, nada menos que a Marte o algún planeta vecino. Ahora, tal y como está el asunto, el revés, el golpe durísimo que ha sufrido Afganistán y el mundo entero, ¿no? Con la llegada, con la toma del poder por parte de los talibanes, desde luego estamos inmersos ahí, pero tienes toda la razón del mundo al preguntarte, oye, y dentro de 5 años, igual que ahora no hablamos de Siria, o hablamos muy poquito, ¿qué pasará con Afganistán? Bueno, de momento sí. Y que, no, no, y Roberto, que durante 20 años no hemos hablado mucho de Afganistán. De hecho, ¿te acuerdas en cuanto llegó Irak? Afganistán fue 2001, no hubo ni invasión, aquella fue una toma, una entrada, un paseo militar, no he dicho literalmente, pero en cuanto en 2003 llegó Irak, ya nos olvidamos, el primero que se olvidó fue Bush de Afganistán, y estamos pagando ese olvido 20 años después. Por eso, esta tarde también hemos querido invitar a un cafetero habitual durante la temporada, a nuestro amigo Rafa Vila San Juan. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Matías y Roberto, muy buenas tardes. Es como volver a casa. Eso es, eso es. Bueno, tú estás, has vuelto ya de vacaciones, estás en casa, en Barcelona estás, pero no sé si a medio gas todavía, ¿no? Todavía, esta semana todavía un poquito a medio gas. Es aquello que haces unas reuniones que todavía son de trabajo, pero bueno, todavía te genera un poquito de espacio para pensar que no estás hora a hora tomado por los, en fin, por la agenda, ¿no? Hemos recurrido a ti, Rafa, porque como conocedor de los movimientos migratorios, de los refugiados, autor de las fronteras de Ulises, queríamos que alguien con tu perspectiva nos ayudara a entender qué es lo que ocurre. Si lo que estamos haciendo desde eso que llaman el mundo occidental y la comunidad internacional, la más próxima, eso que decimos siempre, los países homologables, los de nuestro entorno, etc., la Unión Europea, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Sirve de algo, Rafa? A ver, una primera lectura de todo esto. Bueno, mira, de momento estamos reaccionando, digámoslo así, más emocionalmente que de acuerdo a lo que significa el derecho internacional, ¿no? Lo primero que hay que pedir en estos momentos es, Afganistán es un país exhausto. Lleva en guerra desde los años 70, ¿no? Y, por lo tanto, lleva 40 años en donde las... Para que nos entendamos, los que tengan menos de 40 años en Afganistán no han visto la paz. No lo han visto nunca, jamás. Es decir, ha sido un país en violencia permanentemente, ¿no? Y, por lo tanto, no es lo mismo que Siria, que en algún momento dado se podría establecer el comparativo, ¿no? En Afganistán ya hay más de 5 millones de personas que han salido del país. Ya prácticamente la mitad de la población afgana está desplazada, que quiere decir, está fuera de sus lugares, de sus casas, de sus lugares de residencia. Porque durante todo este tiempo, pues, ha tenido que irse desplazando en función de la violencia que se generaba, ¿no? ¿Y qué respuesta estamos dando? Bueno, de momento digo que es emocional porque estamos hablando de lo que sería la punta del iceberg, ¿no? Pues ahora, la alcaldesa de una ciudad afgana, evidentemente que tiene todo el peligro del mundo porque representa todos los valores contrarios a quienes han tomado el poder, pues está bien que asumamos esos iconos de lo que pueden ser los refugiados, pero los refugiados no los elegimos nosotros. Los refugiados lo son porque les persigue la violencia y, por lo tanto, podemos esperar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, ante un afgano, en estos momentos, lo que hay que saber es que ni se le puede retornar a su país, contra su voluntad, si sigue amenazado por la violencia, si el país sigue amenazado por la violencia. Y lo segundo es que hay que pedir que se abran todas las fronteras, cosa que va a ser difícil, ¿eh? Porque hay que recordar que Pakistán ya tiene más de 5 millones de afganos en estos momentos, que Irán es un país que no está muy dispuesto a abrir las fronteras con los talibán, que China va a cerrarla inmediatamente porque no quiere musulmanes dentro de la zona donde están precisamente los musulmanes chinos y que, por lo tanto, quedan poco menos que las fronteras nortes, todas ellas con muchos problemas también con un gobierno talibán. Hay solo efectos de discusión, Rafa. Para mí la diferencia, otra diferencia con Siria, es que en Siria huían o huyen del gobierno y aquí huye el gobierno. El presidente de Afganistán se ha refugiado en Abu Dhabi, que para los españoles es ahora una geografía muy simbólica también, ¿no? Y luego que ellos han tenido esta oportunidad de autogestionarse. El de Spiegel titulaba una fantasía de un billón de dólares, es decir, se ha invertido solo en Estados Unidos un billón de dólares en Afganistán y no ha servido para nada. Es decir, no hay ahí también una responsabilidad interna del propio país, no vamos a decir de los afganos, pero del propio país. Sí, absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando hablas de un billón, ojo, que aquí en España a veces nos confunden, es un trillón americano, que es un millón de millones de dólares lo que ha invertido Estados Unidos en este proceso desde el año 2001, ¿no? Desde la caída de las Torres Gemelas. Pero fíjate una cosa. Estados Unidos, en el fondo, fue guiado por una estrategia errónea desde mi punto de vista, ¿no? Estados Unidos tenía todo el derecho a intentar revertir la situación de lo que pasó en el 11-S y, por lo tanto, buscó el acuerdo del Consejo de Seguridad, a diferencia de lo que hizo en Irak, en donde tiró por la vía recta y, con el apoyo de España y de Gran Bretaña, pues dijo que se metía en Irak porque le daba la gana, ¿no? Aquí no. Aquí, en el derecho internacional, eso está reconocido. Sin embargo, lo que buscaban era destrozar a Al-Qaeda o, por lo menos, desmontar toda la capacidad operativa de Al-Qaeda. Y lo que se equivocaron es en pensar que pueden reconstruir un país, ¿no? Entonces, claro, han pasado 20 años. Hemos invertido todos en esa posibilidad afgana sabiendo que las fuerzas no están con el gobierno impuesto por Occidente y que, por lo tanto, ese gobierno iba a ser muy débil y que, permanentemente, iba a ser muy débil. ¿Ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos que hay miles de personas que han participado de ese nuevo gobierno y que son, probablemente, las víctimas de una futura represalia. Eso es lo que realmente es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Directa. Aquí no hablamos de cifras. Hablamos, desde luego, de personas. Y dejadme que salude, que incorpore a esta conversación a Sharife Ayubi, refugiada afgana que vive aquí en España desde hace 11 años. Sharife, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. A ver, cuéntanos su historia porque tú tuviste que salir de allí, de Afganistán, de tu país, amenazada también por los talibanes. Entonces, estos días, imagino que estás viviendo con mucha preocupación la situación allí donde siguen los tuyos, donde están tus familiares y amigos, y viendo todo lo que estás viendo, ¿no? Sí, de verdad, sí. Es muy preocupada. Y sí, yo he vivido en Afganistán hace 11 años que he venido en España. Y antes, hace 11 años que yo vivía en Afganistán, ahí no estaban, talibanes estaban ahí, ¿vale?, escondidos. No es igual ahora que están en todo país. Así amenazaban a gente. Y que yo he venido en España, he pedido asilo en España, con mis hijos. Estás ahora mismo trabajando, me han dicho, trabajas como cocinera en un centro de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en Carabanchel, en Madrid. ¿Qué es lo que haces aquí, Sharife? Sí, yo hace seis años que trabajo con CEAR, y sí, ellos me ayudaron porque yo no sabía nada, porque yo he venido de mi país, no sabía nada, y ellos me enseñaron y me ayudaron por encontrar trabajo y aprender trabajo, porque nunca yo en mi país no he trabajado. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy cocinera. Cocinera, en ese comedor trabajas como cocinera. Y no habías trabajado de eso, ni de nada, antes de llegar aquí a España. Yo en mi país no he trabajado nunca. ¿Cómo fue el viaje de Afganistán a España? Porque me parece que tuviste que recorrer medio mundo para llegar aquí, ¿no? Sí, sí, yo fui a Venezuela, a Turquía, muchos países, a Irán, a Dubai, muchos países que habían llegado a España. Ya, ¿y por qué todo ese recorrido? ¿Cómo se podía salir de tu país? ¿Quién te facilitaba la salida de Afganistán? Porque vendemos mis casas que tenía en Afganistán. Este dinero yo daré una persona, gente que llevan a otros países con pasaportes que no es mi pasaporte. Por ejemplo, pasaportes de... no sé qué dicen en España. Ya, un pasaporte que no es real, un pasaporte falso, con otra identidad. Falso, sí, un falso, sí. Y te cobraron una cantidad que era equivalente a todo lo que tuvisteis que vender la familia de las tierras o posesiones que tuvierais allí, en Afganistán. Sí, tenía en Gandhazi. Vendemos estas tierras. Y con esa casa que tenía ahí. Charife, aquí en España todos podemos entender lo que significa vender tu propia casa para conseguir un pasaporte, sea falso o real, e irse a otro país. Estabas tan amenazada, o sea, estabas amenazada de muerte para haber tenido que llegar a vender tu casa. Sí, sí, claro, porque padres de mis hijos trabajaban con americanos. Solo él llevaba con su coche, que ellos bajaban y llevaban en otro sitio, en un sitio llevaban en otro sitio que ellos mandaban. Y solo trabajaba así. Enteraron que su aleván, enteraron que él trabaja con americanos, por eso me amenazaba. Y escribían un papel y metían abajo de la puerta de casa. Es decir, que todo esto que estamos contando los medios, lo que se ve estos días, a ti te suena muy familiar, como si ya lo hubieras vivido, ¿no, Charife? Sí, claro, sí, sí, sí. No van a cambiar nunca. Ellos no van a cambiar nunca. Por esto, por favor, por favor, a todos, de gente de Europa, todo el mundo, por favor, ayúdais para que puedan, por favor, ayudar. Para las mujeres y para los niños, para gente que tienen problemas. De verdad, yo ayer estaba en el aeropuerto de ahí, que bajaron gente y no puede creerse. Me ha dado una tristeza que no podía, no podía controlarme. Yo he dicho, mira, esta gente ha huido de su país. Nadie quiere huir de su país. Por ejemplo, mis madres no querían nunca salir de su país. Nunca. Antes yo hablaba con mi padre y mi padre enfadaba. Yo decía que no dice, hija, yo no voy a salir de mi país. Vale, ahora está obligada a salir de su país. Claro, Sarife, a mí me recuerda cuando yo trabajé un tiempo también en Afganistán y realmente vienes de la capital de los talibanes, que es Kandahar, donde estaba el Mula Omar y que ahora su hijo es uno de los grandes líderes de estos nuevos talibanes, que no son tan nuevos, como efectivamente dices. Pero es verdad que está expresando uno de los principales problemas que tenemos, que es que todo aquel que haya trabajado para los españoles, para los europeos, para los americanos, y no estamos hablando de una población relativamente pequeña, sino que podríamos estar hablando a lo mejor del 20% de la población afgana que ha trabajado durante estos últimos 20 años en alguna de las misiones occidentales. Todos esos de partida son carne de represalia, son gente a la que se les puede represaliar por el solo hecho de haber trabajado para quienes querían reconstruir de una manera opuesta a lo que los talibanes piensan en el país, ¿no? Sí, claro, hacen esto. Porque ellos no pensan de gente. Es mentira que dicen que están pensando de gente, van a cambiar, van a cambiar muchas cosas. No van a hacer esto. Porque mentalmente ellos no cambian su mentalmente, no está cambiado. Es la misma persona que hace 21 años. Son el mismo. ¿Has hablado con conocidos, familiares que sigan allí en Afganistán, con amigos tuyos estos días? ¿Has estado en contacto, Sharife? Me he hablado con mi padre, que están en el aeropuerto de Kabul. Sí. Mira, ayer estaban en el aeropuerto de Kabul, talibanes, pegaban a gente, pegaban con pistola, pegaban con una pofotada para los niños. Y mi padre decía que estos no son personas, son animales. No puede pegar a un niño, no puede. Ellos, gente, hace tres días, cuatro días que están esperando. Tú imagínate, 21 horas de Ered hasta Kabul. 21 horas con autobús. Gente no dormido, no comido, en este calor, están sentadas ahí. Encima, tú vas a pegar a unos niños. Mi padre es mayor, por ejemplo, no es muy mayor, ¿vale? Claro. Me pegaron a mi padre. ¿Qué esperanza tiene tu padre? ¿En quién tiene las esperanzas depositadas para poder salir de allí, desde el aeropuerto de Kabul? Te digo, de verdad, muchas gracias de Comisión Española Ayuda de Refugiados. Ellos me ayudaron, ayudaron de todo. Me ayudaron a preparar papeles, mandar papeles. Hay mucha gente que estaban en vacaciones. Ellos no pensaban en sus vacaciones. De verdad, yo ahí, que todo el mundo está escuchando, voy a agradecer a todos. A todos voy a agradecer que me ayudaron muchísimo, que puedo entrar a mi familia aquí en España. ¿Son ellos los que están ayudándote para intentar traerte a toda la familia desde allí, Sharife, en este momento? Todos, ¿no? Vale, mis padres y mis dos hermanos. Ya. Y una cosa, Sharife, tú cuando vienes a España, ya había pasado 10 años de la invasión norteamericana, o sea, de lo que se suponía que era el comienzo de la democratización, y ahora han pasado 20 años. Es una pregunta muy elemental. ¿Nada ha cambiado en Afganistán en todo este tiempo? Eh, te digo de verdad, no mucho. A lo mejor mujeres podían trabajar. Mujeres podían trabajar. Podían, las chicas estudiaban. Eh, eh, salían en universidades, las chicas estudiaban. Ahora ya, ahora sacan... Niñas solo pueden estudiar de 10 hasta máximo hasta 12 años. Ya. Las niñas. ¿Tú quieres seguir formándote, estudiando aquí en España? Sí, claro. ¿Qué quieres hacer? Yo antes tendría que irme a mi país. Vale, ahora ya nunca no... Yo pienso que nunca no voy a mi país. Ya. ¿Qué quieres estudiar aquí en España, Sharife? Te digo de verdad, ahora soy cocinera. Sí. Vale, me encanta, me encanta. Yo no soy una persona que pienso que es mi país. Yo pienso, me gustan todos los países, toda gente de todo el mundo, porque todos somos iguales. Y así que me gusta el trabajador social. Me encanta, porque es un trabajo muy bonito. Ya veo. Y me encanta. Sharife, ojalá pronto podamos hablar otra vez y me digas que tu padre o aquellos familiares que están intentando que puedan salir desde Kabul y tenerlos contigo aquí en España hayan llegado. Pero sobre todo, me gustaría que no pasara tanto tiempo y pudiéramos volver a hablar contigo y me dijeras que tienes la esperanza de querer volver a tu país porque las cosas han cambiado y quieres volver donde estaba tu casa. Sharife, ojalá. Vale, te digo una cosa, hasta que vea que están talibanes no van a cambiar, no va a cambiar el país. Me quedo con esa advertencia, Sharife, que además Rafa, Matías, es muy clara, ¿verdad? Sharife pone el acento en aquello que a veces se ha dejado deslizar de, bueno, estos son los talibanes, pero a lo mejor tienen un talante algo más dócil o dulcificado. Sharife lo tiene muy claro, Rafa. Son los talibanes. Son los talibanes. Son los talibanes. Yo he visto que ellos estaban hace 20 y 21 años también, que yo estaba una niña de 10, no sé más o menos, y yo he visto en mis ojos que no van a cambiar. Una niña de 10 años tenía burra. Ellos no van a cambiar, no van a cambiar. Todo el mundo que dice que ellos van a cambiar, yo no voy a cambiar de mi idea porque no van a cambiar. Está claro. No van a cambiar. Sharife, un beso muy fuerte y gracias por atendernos y que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Rafa me decía, son los talibanes. Son los talibanes y es muy probable, muy probable, porque ya lo intentaron, si os acordáis, cuando estallaron las estatuas de los budas de Bamián, unos budas que la UNESCO había declarado patrimonio de la humanidad. Lo que estaban buscando es que el mundo les reconociera como gobierno. Entonces es muy probable que cambien su imagen para intentar validarse y legitimarse como gobierno. Pero dentro de Afganistán no van a cambiar. Tienen un régimen absolutamente stalinista, un régimen que está controlado al milímetro. Piensa que, por ejemplo, nuestros empleados, cuando estábamos trabajando a los empleados afganos, después de trabajar ocho horas, los detenían durante dos horas para preguntarle exactamente todo lo que hacían. Y esto lo van a seguir haciendo exactamente igual. Es decir, es un régimen que tiene el apoyo que tiene, que tiene los recursos que tiene y que, lógicamente, está buscando su manera de controlar un país y convertirlo en un Estado Islámico. No, no. Esto estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa, y con lo que decías, Arif. Esto es la realidad, lo que ocurre hoy. Ahora bien, ellos han llegado a Kabul de farol. Es decir, es que ni siquiera tienen medios. Es que el ejército afgano, con lo que ha costado, eran centenares de miles de soldados frente a unas decenas de miles de talibanes que han llegado sin ningún problema. Por propia voluntad no van a cambiar, porque nadie cambia por propia voluntad. Pero ahí está Pekín, ahí está Moscú, que según qué excesos no pueden permitir. Es decir, ahora tenemos una nueva teocracia. Pero, por ejemplo, tampoco hubiéramos imaginado nunca que pudiera cambiar Arabia Saudí. Y Arabia Saudí parece, hemos de reconocer, que por lo menos está haciendo algunos esfuerzos iniciales para cambiar. Es decir, a veces no queda otro remedio que cambiar. Quizás no les quede otra opción que cambiar. Por supuesto, no se van a liberalizar, no va a ser un régimen occidental. La mujer se va a ver más oprimida que en otros países. Pero algo yo sí creo que se vean obligados a cambiar. Sí, no tienen otra opción si realmente quieren legitimarse en el poder. Porque si no, lo que continúa será la batalla, el conflicto. Y yo creo que ellos, en estos momentos, algo han aprendido. Ahora bien, estamos exactamente en la misma situación que hace 20 años. Y fijaros que lo único que les queda de resistencia real son los luchadores del panchir. Es decir, el hijo de Masud, que ya era el luchador contra los talibán. Y que el resto de señores de la guerra se han unido a ellos porque ya ven que no tienen nada que hacer. Y que, por lo tanto, el país ahora mismo está controlado por unos señores que han llegado, como decías tú, Matías, de farol, de absoluto farol. Pero ya llegaron también de farol la otra vez. Y, por lo tanto, lo que ocurre en estos momentos es toda una incógnita. Ahora bien, sabemos lo que son, sabemos qué educación tienen, sabemos cómo han llegado. Y también sabemos quiénes financian y cómo está detrás todo el movimiento, digamoslo así, tanto de Pakistán, por un lado, por lo que serían sus servicios secretos. Y lo que les interesa de estabilidad geoestratégica y, por otro lado, todavía saudí. Es un gobierno que va a ser muy difícil pensar que no va a generar represalias. Muy difícil. Sabemos muchas cosas, pero hemos aprendido algo. Quiero decir, Rafa, a ver, la Unión Europea ahora mismo está en un comportamiento, algunos dirían bipolar, otros dirían hipócrita. Por un lado, la Comisión Europea, que pide que se facilite la acogida de refugiados. Por otro, bueno, se firmó el Tratado de Lisboa y se integró la Estrategia de Seguridad Interior para luchar contra la inmigración ilegal y gestionar las fronteras. Y estamos en esa gestión de las fronteras. ¿A qué carta nos atenemos, Rafa? No, yo creo que Europa ha aprendido poquito y lo demostró con la crisis de los refugiados sirios. Es verdad que la crisis de los refugiados afganos yo creo que no va a ser tan masiva como la que fue la Siria. Primero porque hasta Europa la distancia es mucho mayor, porque tienen que pasar por países donde les va a ser muy difícil transitar, como Irán. Y después porque ya hay muchos afganos que están desplazados, por lo tanto no van a venir tantos. Pero Europa sigue teniendo un temor absoluto a la entrada de personas foráneas. Sean refugiados, con los que estamos obligados por ley a aceptarlos y a no retornarlos mientras exista el peligro. O sean inmigrantes, cuando en el fondo lo que nos conviene, lo que tendríamos que ir es hacer una sociedad que acepte cada año, en Europa solo, unos 5 millones de inmigrantes anualmente. Luego yo diría, no sería muy exagerado decir que en estos momentos España podría hacer un gesto y decir vamos a aceptar a 50.000 afganos. Es una medida perfectamente asumible, siempre y cuando haya buenas políticas, ya no solo de acogida, sino también de las personas que aquí pueden sentir un cierto temor a que van a perder, pues de alguna manera, los apoyos sociales. Pero tiene que ser un paso al frente, así, tan contundente, ¿no? España, 50.000, no una vicealcaldesa que diga, aquí 15, y aquí dos, y aquí a la alcaldesa más joven de España. Esto ya nos lo has dicho, Rafa, que esto como gesto y como postureo puede estar muy bien, pero que en la realidad, en la práctica, no sirve de nada. Y el que lo haga tendrá que pagar un precio político. Hay una palabra clave que tú has empleado, Roberto, que es hipócrita. Dinamarca ahora mismo, hoy, antes de organizar, está repatriando a Siria los refugiados que ha cogido de Siria. Les ha dicho, allí ya no hay conflicto bélico, se ha normalizado la situación, por tanto, ustedes se vuelven a su país. Y Dinamarca está gobernada por socialdemócratas, por el equivalente exacto de España. Entonces, los dos motores. Alemania tiene elecciones en tres semanas, de aquí a tres semanas. Nadie se va a arriesgar con refugiados. Y en Estados Unidos, el motor, aunque se dice que Afganistán va a suponer, como ya supuso el hundimiento de la Unión Soviética, la pérdida del liderazgo global de Estados Unidos, Biden ha hecho un mensaje clarísimo. No vamos a defender a un país que no se ha defendido a sí mismo. Así lo ha dicho, con estas palabras, incluso más radicales. Porque, además, aquí la culpa no es ni de Biden ni de Trump. Aquí es George Bush y su entusiasta socio español. De allí viene todo lo que está pasando ahora en Afganistán. Y recordemos, en fin, tú hablabas de Dinamarca, ¿no? Ahora, Matías, bueno, Dinamarca ha cobrado a los refugiados parte del dinero que tenían para mantenerlos en Dinamarca. Dinamarca, el concepto radical anti-inmigratorio es muy fuerte. Y, por lo tanto, lo que hay que intentar es que empecemos a entender que esa no es la dinámica, que eso lo único que está haciendo es, ese temor está haciéndonos más pobres a Europa. Necesitamos a la gente de fuera. Por lo tanto, seamos honestos, además de ser pragmáticos, ¿no? Ahora, es verdad, en estos momentos el temor seguirá ahí y, fuera de los gestos, que es lo que estamos viendo, va a ser muy difícil que alguien de un parcial frente diga, necesitamos y vamos a aceptar a 100.000 o a 150.000. Hay una cosa que yo sí que digo que es absoluta responsabilidad. Ya no es una cuestión ética y solidaria. Todo aquel que haya tenido un contrato con una agencia española tiene que tener garantizado que le vamos a aceptar. Rafa, para terminar, ¿hay algún país en el mundo que tenga un sistema, digamos, amable para los refugiados, que lo articule de otra manera? Sí, hay varios, ¿no? Podríamos citar, lógicamente, el caso de Nueva Zelanda, que es un país pequeño y que acepta, pues, una parte importante de refugiados. Pero a mí siempre me gusta recordar Uganda. Uganda. Uganda es el país, es el tercer país del mundo en número de refugiados, después de Turquía, que en estos momentos es el primero, y Pakistán, que es el segundo. Y Uganda lo que hace es darles permiso de trabajo tal y como llegan. Y lo que se está demostrado es que el 50% en el primer año consiguen generar su propio trabajo, se convierten en autónomos. Es decir, contribuyen al sistema de seguridad social, contribuyen al sistema de impuestos y, además, contratan. Ese es un buen modelo. Bueno, es evidente que no se puede exportar a cualquier país, pero cuando dicen, no, no, solo los países ricos, no, no es mentira. La cuestión es cómo lo hacemos. No se podrá exportar, pero a lo mejor nos podemos fijar y se puede adaptar. Rafa y la San Juan, te esperamos pronto, como siempre, con el nuevo curso por aquí, por la ventana. Hasta pronto. Gracias, Rafa y la San Juan, autor de Las Fronteras de Ulises. Rafa y la San Juan, autor de Las Fronteras de Ulises. Y a esa hora de la tarde, estamos en la ventana, tomando café con Matías Valles. Y, Matías, espero que no rehúyas, porque abordar el asunto que ahora tenemos previsto, porque vamos a hablar de sexo. Hombre, siempre... Vamos a hablar de sexo. Siempre se agradece, ¿no? En tercera persona, ¿eh? En tercera, bueno, sí, 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 como observadores de la realidad, ¿no? A ver, y sobre esto todavía no vamos a hablar. Si hablamos más de lo que lo practicamos. A ver, todo viene... Punto de partida. El pasado viernes, OnlyFans anunciaba que a partir del mes de octubre prohibiría el contenido sexualmente explícito. Que eso, dicen algunos, es como si TikTok ahora prohibiera los vídeos con Playback. Porque, claro, esta plataforma bajo suscripción creció en usuarios durante la pandemia, precisamente por los vídeos eróticos. Y, bueno, el consumo de este tipo de contenidos, las citas mediante aplicaciones, la inmediatez, nos ha llevado a preguntarnos, oye, ¿estamos en una sociedad hipersexualizada, dejando otros aspectos de lado? Esta sería la pregunta teórico-formal. Después estaría la alternativa más populosa y directa, y es, a ver, ¿es serio que estemos, es verdad que estemos así, que estamos hipersexualizados, o estamos ante la técnica del parchís? Eso que decíamos antes de comer una y contar 20. ¿Hablamos más y practicamos menos? Bueno, hemos recurrido a Karma Sánchez Martín, que es psicóloga, psicóloga clínica, sexóloga del Instituto de Urología Serrata y Rival, y yo creo que ella nos podrá resolver alguna incógnita que tenemos al respecto. Karma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto y compañía. Oye, este paso dado al frente por la plataforma OnlyFans, una plataforma que crece durante la pandemia, precisamente gracias a los vídeos eróticos y que ahora dice, alto ahí, vamos a prohibir el contenido sexualmente explícito cuando se ha convertido en el contenido más popular y abundante en esa plataforma. ¿Qué opinas? A ver, es que quizás hay muchas aplicaciones que intentan crecer a partir de algo que, desgraciadamente, vende mucho, como es el sexo explícito. Entonces, eso ha hecho que ha vendido, ahora tiene muchísimos seguidores, mucha gente, y dicen también, dicen en diferentes medios, que también es que hay bancos y servicios, por ejemplo, como Paypal, por ejemplo, que cuando hay ese tipo de negocios que, según ellos, fomenta la prostitución, quieren estar lejos, lejos o no participar, ¿no? Y entonces, bueno, pueden ser las dos vías, ¿no? Es decir, utilizas el sexo para crecer cuando ya tienes muchos seguidores, mucha gente, y entonces lo abandonas, ¿no? No sé, supongo que también, a veces, bueno, pues, igual hay inversores que no están de acuerdo en la línea que lleva, aunque haya crecido con eso, ¿no? Ya, ya, ya. Es que lo que están haciendo es lo que se llama limpiar la tienda, clean shop. Sí. Como aquellos, hay muchos actores y actrices que han empezado haciendo porno, porno live, porno ligero, y luego, en cuanto pueden, pues olvidan su carrera presente y se pasan a lo que sería el cine serio. Lo que te quería preguntar es un poco lo que Roberto viene dando vueltas desde que hemos empezado. Carmen, ¿este sexo virtual está siendo una sustitución del sexo real, del sexo con personas, vamos a decir? A ver, es una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Y con menos riesgos, en principio, ¿no? Solo hay una pantalla delante, al final nos convertimos o se convierten, ¿no?, las diferentes personas que utilizan ese tipo de aplicaciones en voyers, ¿no? A ver, también, claro, no tienes que hacer el esfuerzo, que eso me lo han dicho incluso algunos pacientes, ¿no? Es que al final son aplicaciones en que tú acabas encontrando lo que quieres y con el mínimo esfuerzo. Sí que es verdad que hay veces que tienes que poner cierta cantidad de dinero, pero es relativamente fácil, ¿no? Y entonces, pues sí, hay personas que lo utilizan simplemente como sustituto y otras incluso que ya lo están utilizando para... Bueno, ya no como sustituto, sino que la única manera que tienen de tener sexo. ¿Qué parte de culpa, si es que, bueno, por aplicarle alguna... ¿Qué parte de culpa ha tenido la pandemia en todo esto, en el crecimiento del sexo virtual, en el crecimiento de que una plataforma como esta de repente encuentre los contenidos de vídeos eróticos también, la posibilidad de crecer? Esto, si no hubiera habido pandemia, ¿crees, Karma, que hubiera sido totalmente diferente o no? Ya íbamos hacia aquí. Y ahí vamos hacia aquí, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que sí que es cierto que la pandemia, pues, es no estar todos confinados, es no poder salir, es no poder relacionarte con otras personas, igual que ha hecho que, por ejemplo, la plataforma de Zoom, por decir alguna diferente, pues también ha hecho que muchísimas personas que en la vida habían pensado que podrían quedar para hacer un vermouth con sus amigos y amigas o con la familia para ver cómo estaban, pues evidentemente las personas que buscaban sexo, pues han buscado plataformas y quizás aquello, ¿no?, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Después también lo han visto muchos actores y actrices, porno, también pues otro tipo de personas que igual no se hubieran dedicado, pero al ver que era una manera de monetizar también algo en las redes, pues bueno, cada vez iban subiendo quizás contenidos, ¿no?, más subidos de tono, ¿de acuerdo? Y han visto que así pues tenían más seguidores y seguidoras, ¿no? Eso también, bueno, son maneras también de buscar dinero, podríamos decir, ¿no? Tú lo has explicado, Carmen, con mucha naturalidad, el guayerismo, ¿no?, en el que estaríamos implicados, pero este guayerismo favorece el que haya lo que llamamos genéricamente perversiones, es decir, que haya después más delitos sexuales, más agresiones sexuales en la vida real, que, por ejemplo, lo que ha causado todo este problema con OnlyFans y con Pornhub, que son los dos grandes polos de la pornografía por Internet, es el sexo con adolescentes, las violaciones, la pornografía de venganza de una expareja, ¿no?, de exponer las imágenes de las relaciones, ¿todo esto ha proliferado o hay lo mismo que antes y ahora le prestamos más atención? A ver, yo creo que le damos más importancia, según qué temas, y por otra vía también, a ver, es una manera más, y además es una manera que hace que se propague mucho más rápido. Al final, cuando alguien pone cualquier tipo de vídeo, que ya lo decimos, ¿no?, se hace viral, por tanto, lo ve muchísima más gente. Y entonces sí que es cierto que quizás personas que no se habían planteado nunca ver determinado tipo de contenido erótico, sí que es verdad que a mí muchos pacientes me han comentado que han empezado una escalada, es decir, empiezan viendo, pues no sé, recuerdo un paciente, por ejemplo, pues cuestiones más de lencería, más tipo erótico, y cada vez iba pasando más, y es que recuerdo un paciente que he tenido hace poco, cada vez tenía que ser algo más hard, más duro, ¿no?, es decir, que al final él mismo se dio cuenta, y fue cuando pidió ayuda, cuando empezó a darse cuenta que el único, incluso con su pareja, el único sexo que ella quería era ese tipo de sexo más duro, ¿no? Al darse cuenta de eso, pidió ayuda, un poco diciendo, me parece que me estoy enganchando a este tipo de aplicaciones. Ya, se habla más de lo que se practica ahora, que era la duda esta, a ver, parece que si estás soltero y no tienes una agitada vida sexual, estás fracasando, si tienes pareja y tienes una racha con menos libido, parece que también que se plantea, pero de boquilla, en términos así, que parece una competición, y que después la realidad dista de tanto, tanto como se habla, Carmen. Bueno, el posturo ha existido siempre. Ya, y ahora como hablamos más y hablamos en más foros, pues entonces parece más evidente el postureo, quizás. Eso mismo, ahí está, ¿no?, es decir, que incluso no sé si la gente hubiera comido tanto y con tantas cosas diferentes como ponemos a veces, por decir, otra red, ¿no?, pues Instagram, ¿no? O cuando vas a un sitio, pues parece que si no lo, no Instagrameas, no existes, ¿no? Entonces, claro, también de esa manera muchas veces hablamos, comentamos, y quizás sí que es cierto que te sientes mal si tú no tienes ese carrerón, ¿de acuerdo?, sexual que ves o que comentan algunas amistades o algunos famosos también, porque al final eso quizás antes lo veíamos solo en algunos determinados, ahora la fama, por decir entre comillas, ¿no?, de fama, pues hay muchas más personas, ¿no?, que son pues desde Instagramers, que son personas que tienen, ¿no?, que tienen una determinada influencia, ¿no?, que se llaman los influencers, ¿no? Esto tiene que ver entonces con lo que se llama ahora la positividad tóxica, que a lo mejor nos crea demasiadas expectativas y después llega la frustración, porque creemos que la vida real es esa, la de tanta jiji, jaja, positividad, y sobre todo yo practico tanto sexo y yo voy a tantas playas. Pues sí, pues yo estaría totalmente de acuerdo con esa explicación que acabas de hacer, ¿no?, y eso que muchas veces también te encuentras en consulta, ¿no?, que parece que eres casi una persona fracasada, y claro, como sexóloga, ¿por qué no tienes?, ¿no?, y te vienen, no es que no, claro, no tengo tantas relaciones, bueno, pues que se pasan temporadas en las que igual, pues uno tiene más dificultades, tiene más trabajo, tiene a veces, ¿no?, y es verdad que la pandemia también ha dificultado el tener más relaciones, salir a lugares en los cuales conozcas a personas de manera también, pues, bueno, más presencial, ¿no?, y es verdad que también las redes han favorecido que mucha gente se conozca, ¿eh?, no es que ellos estén en contra de las aplicaciones, ¿no?, de citas, de que es una manera más, pero claro, cuando es la única, sí que quizás pervierte un poquito esa manera de conocerse y de relacionarse con las personas. Yo te quería plantear lo contrario, Carmen. Está claro que para, digo para nosotros, en fin, durante décadas el sexo ha sido la cumbre, de acuerdo con la palabra, el éxtasis, lo inalcanzable, lo que nunca se tenía lo suficiente. ¿Es posible que ahora con esta accesibilidad tan simple, con un botón, haya perdido valor, se haya depreciado, se haya una actividad más sin aquella mística del sexo? Sí, Matías, estoy de acuerdo contigo porque además ahora el sexo es algo más velocio, ¿de acuerdo?, tenemos mucho más ocio, de hecho, muchas veces también se comenta que los jóvenes practican menos sexo, ¿por qué?, porque al final para todo se tiene que tener tiempo, y si tú estás mucho más tiempo, pues, jugando a juegos, ¿no?, de acuerdo, online o videojuegos, muchas veces eso, ¿qué hace?, que evidentemente después no tienes tiempo para practicar sexo, ¿no?, incluso muchas parejas, aquello que me han llegado a comentar, que han dejado de tener sexo, porque ven cogiditos de la mano en la cama, pues, series de Netflix, HBO, ¿de acuerdo?, que muchas veces, claro, al final todos tenemos un tiempo limitado, entonces si te dedicas a unos temas no te puedes dedicar a otros. Pero de eso no se alardea, ¿eh?, quiero decir que antes era tabú hablar de sexo, ahora es tabú hablar de sentimientos, de cogerle la mano a la pareja, ¿no?, y ver tranquilamente una serie. Bueno, porque quizás se ha hablado, igual se ha pervertido o se entiende mal aquella idea de que no todo sexo tiene que haber sentimientos, quizás, ¿no?, evidentemente, pero eso no significa que muchas personas necesiten una parte emocional para tener relaciones sexuales, y tampoco pasa nada, ¿sabes?, sería un poco la idea, ¿no?, no sería lo opuesto, sino que hay personas que sí que necesitan ese punto de emoción a la efectividad, tampoco hace falta que estés enamorado de esas personas para las trancas, pero sí que algo más, ¿no?, una emoción, una atracción, un sentimiento, y no quizás el sexo por el sexo, que hay muchas personas que al final también acaban teniendo la sensación que simplemente es un placer y es alguna práctica hasta un punto acrobática y poca cosa más. Muy bien. Carma Sánchez Martín, psicóloga clínica, sexóloga, muchísimas gracias por habernos atendido una tarde más. Carma. A vosotros. Gracias. Buenas tardes. Matías, no sé si te ha llegado a ti el bulo, nosotros lo hemos visto hoy, la repercusión que ha tenido el bulo, lo hemos visto en las páginas de La Vanguardia, un bulo que está circulando por ahí estos días por TikTok, donde un usuario de esta red social ha subido varios vídeos en los que da a entender que hay una conspiración detrás de lo que llama el fenómeno 233. ¿Has oído hablar de ese uno? Sí, 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 me parece un fenómeno de una creatividad extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Según él, el que haya 233 se refiere a casos nuevos de coronavirus en Seúl o en Baleares, por ejemplo, en Andalucía, en distintas geografías, esto sería, como siempre, una teoría de la conspiración. Y tú le llamas así en anónimo usuario, ¿no? Pero es que hemos de pensar en una persona real en Alpargatas, porque suponemos que en verano está en Alpargatas, sudando, cuya obsesión durante agosto es revisar todas las entregas de nuevos contagios de las comunidades autónomas. ¿Lo de la Alpargata iba por algo? Quiero decir, tú, por cierto, hoy vas con Alpargatas, ¿tú también has sucumbido a la tentación alpargatera? No, no, pero el jueves hablabais de Alpargatas y casualmente yo llevaba Alpargatas, que eran unas zapatillas deportivas, pero creo que son asimilables, ¿no?, desde el punto de vista de tal, y lo que veía es que mis decisiones y mis resoluciones eran como, no te hablaré de dejadez, pero mayor ligereza, al borde de la frivolidad, ¿no? Yo no recomendaría a nadie que decidiera si se tiene que casar en Alpargatas, porque tomará la decisión equivocada. Y menos que tome decisiones de carácter estratégico de política internacional, dices, son peligrosas. Sí, aunque yo hoy veo que todos los memes lo que hacen es recomendarle a Pablo Casado que adquiera unas alpargatas adecuadas, porque, claro, al final ha obtenido una victoria política Pedro Sánchez en Afganistán, nada menos, que seguramente queda el último sitio donde esperaba encontrarse este verano. Bueno, pues no sé si ese usuario habrá empezado a repartir el bulo y que se convierta en viral. No sé si lo habrá hecho en Alpargatas, pero desde luego dice que sí. Él argumenta que se han notificado exactamente 233 casos de COVID en diferentes partes de España y del mundo, como si hubiera una mano negra y que eso demostraría no sé qué cosa, en fin, en la línea de las fake news, ¿no? Bueno, José Ángel González Prieto es matemático de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvimos hablando con él, tuvimos la suerte de conocerle hace unos días aquí y hemos recurrido a él para ver si... Esto es una coincidencia matemática. Si responde a eso que llaman el sesgo positivo, es decir, que uno va buscando el 233 y, por lo tanto, se encuentra fácilmente con el 233, ¿o a qué se debe esto? José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Esto puede ser una explicación estadística más que que esté en manos de una conspiración y que demuestre que este 233 no puede ser una casualidad? ¿Esto matemáticamente cómo se explica, José Ángel? Por supuesto. Todo se basa en la estadística y en la probabilidad. Hay una paradoja muy común, muy conocida, que se llama la paradoja del cumpleaños, que es... Todos pensamos que que dos personas coincidan con que cumplen años el mismo día es algo muy anecdótico, porque hay 365 días al año. Sin embargo, todos conocemos que en nuestra clase del colegio o del instituto había dos que cumplían años el mismo día. ¿Por qué? Pues porque sí, que haya una que yo coincida con alguien en mi fecha de cumpleaños puede ser muy anecdótico, pero que si yo cojo cifras al azar coincidan, las probabilidades ya bajan drásticamente. Por ejemplo, en la paradoja del cumpleaños, en cuanto hay 23 personas, si tengo un grupo de 23 amigos, probablemente, más probable que improbable, más del 50% de probabilidad, coincidirán sus cumpleaños. Y en cuanto me pongo en 30 personas, 70% de probabilidad. Pues en el caso del bulo 233 pasa lo mismo. Si yo estoy mirando los números de notificados de coronavirus en toda España durante 500 días que llevamos de pandemia y miro en todas las ciudades que tienen más de 5.000 habitantes, que son muchísimas, obviamente voy a encontrar acuerdos, voy a encontrar coincidencias, pero en el 233, en el 412 y en el 532. Entonces, no tiene nada de anecdótico el que este número se repita. Otra cosa sería que estuviésemos hablando de números muchísimo más grandes, pero números que van del 0 al 1.000, pongamos, la probabilidad de coincidencia es altísima. Sí, esta paradoja que has dicho del cumpleaños la entendemos ahora con las vacunas, ¿no? Porque es verdad, para que haya un 100% de seguridad de dos personas se necesitan 365 personas, pero con las 23 que dices ya hay un 50%, que es como lo de la efectividad de las vacunas. Pero yo te quiero decir la prolongación de esta conspiración del 233, porque efectivamente hay 16 comunidades autónomas, 17 en España. Han pasado 600 días de pandemia, es decir, las comunidades han dado 10.000 datos en 300, 200, 300, 400. Por fuerza se tienen que repetir. Pero si ahora buscáramos en los días en que se han dado estos datos, el 233, las catástrofes naturales, podríamos prolongar la conspiración, ¿no? Ver que esos días ha habido inundaciones o un incendio, o que en tal sitio se produjo un asesinato. Entonces, la planificación conduce al infinito. Por supuesto. Si tú miras, estamos rodeados de datos. Ahora mismo, de hecho, la gente que se dedica, entre otros yo, a la inteligencia artificial, nos ganamos la vida gracias a que recopilamos millones de datos cada segundo. Y la estadística te dice, si miras números enteros, y miras números enteros en rango bajo, vas a encontrar coincidencias por todas partes. Entonces, no es una cosa anecdótica, no es una conspiración, no es algo que nos estén intentando engañar. Diferente sería si estuviésemos hablando de fenómenos que pueden ser mucho más extraños. Por ejemplo, las notificaciones de casos de coronavirus en una ciudad a lo largo de toda la pandemia, en todas las ciudades de España o del mundo, evidentemente ahí hay muchas repeticiones. Si empezamos a hablar, casos de coronavirus en países que ya los rangos son mucho mayores, porque ya no es lo mismo las notificaciones en una ciudad, que siempre van a estar en el rango de 200, 300, en un país que tienen fluctuaciones mucho más grandes, en un país a lo largo de toda la pandemia, pues probablemente allí o no encontramos repeticiones o encontramos muy poquitas repeticiones. José Ángel, eso quiere decir que la mayoría, por no decir todas, las leyendas urbanas, digo, las que están basadas en numerología, en números, todas se basan en este mismo principio del que nos estás hablando. Por ejemplo, las lecturas que se hicieron de coincidencias matemáticas que había en torno a los atentados del 11-S, cosas de ese tipo. ¿Todas siguen este mismo patrón, entonces? Por supuesto. Todas se basan, todas las bulos que se basan en numerología, se basan, están centrados en la paradoja del cumpleaños. Si miro muchos números, al final encuentro coincidencias. Pero entonces, José Ángel, ¿cómo sabéis cuándo estas coincidencias son relevantes? Es decir, son importantes. Dices, no, cuidado, esto no es una coincidencia, esto es una ley, esto es una cosa que se está cumpliendo y que aquí alguien o nos están engañando o está habiendo una repetición significativa. Bueno, pues eso es una pregunta fantástica y es una pregunta maravillosa que si tuviésemos la respuesta absoluta ahora seríamos capaces de comprender muchos más fenómenos. Pero hay algunas pautas que nos ayudan. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de Benford, que es una ley sobre cómo se distribuyen los números que aparecen de forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Si son números que aparecen por un fenómeno natural que no tiene que ver con la interacción humana, si tú miras la primera cifra del número, es decir, la cifra que está más a la izquierda, pues es bastante más probable que aparezca el 1 que que aparezca el 2 y más probable que aparezca el 2 que que aparezca el 3. Y esto, y así hasta el 9. Y esto, lo que nos indica, nos da un patrón para entender si una cierta cifra, si un cierto número que nos están dando es realmente originado por la naturaleza o si alguien nos está engañando y nos está intentando vender la moto dándonos una información falsa. Pues qué interesante. Esto se ha utilizado, por ejemplo, en detección de fraude fiscal. Cuando tú tienes que declarar las transacciones que has hecho, pongamos en un negocio, pues los seres humanos tendemos a evitar ciertos números. No se te va a ocurrir poner una cuenta de 100 euros porque dices, un número tan redondo, Hacienda le va a saltar a la vista. No voy a poner una transacción de 10. Y entonces rompes la ley de Benford y, de hecho, se ha utilizado para detectar esos fraudes. Es decir, estas transacciones no siguen la ley de Benford, sospecho que estás cometiendo fraude. Pues mira qué interesante. Hemos empezado hablando de bulos y siguiendo la misma pista. Al final acabamos hablando de detección de fraudes o incluso de inteligencia artificial, que es en lo que está trabajando el matemático de la Complutense de Madrid, a quien hoy le hemos pedido también ayuda en este asunto del fenómeno 233, José Ángel González Prieto. José Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Matías, hasta la próxima. Sí, un verano dramático y refrescante. No hemos arreglado el mundo, pero yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Tampoco lo pretendíamos. No, no lo pretendíamos. Un abrazo, Matías. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta la próxima. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER La Radio